Feliz día abogada, mi hijo nació en Estados Unidos y regresamos a Honduras siendo él un bebé y no ha regresado a Estados Unidos. Él tiene la doble nacionalidad. Ahora quiero renovar el pasaporte ya que él tiene 12 años y quiero enviarlo a Estados Unidos. No sé qué hacer ya que no sé el paradero del padre y el niño tiene el apellido de él y se requiere la presencia de él. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Saludos cordiales. Bueno, en este caso yo le recomiendo que usted pida la patria potestad y custodia total de su hijo. Como es ciudadano estadounidense, tiene que hacerla acá y como ya lo ya tiene la nacionalidad hondureña, tiene que hacerlo allá también. ¿Verdad? O puede empezar en Honduras, inscribirla cuando ya el juez le emita ya la custodia total. O sea, la patria potestad y custodia total de su hijo, meter lo que es esa orden del juez acá en Estados Unidos, porque sí necesita para tramitar pasaporte estadounidense y para salir de Honduras el permiso del papá, porque él todavía es ciudadano, él ya es nacionalizado hondureño. ¿Qué viene?